...haciendo el estilo en este día de azul, todo el momento, en guantes, en máscara, porque en este grado está el equipo visitante que forma y te decía lo mejor en este día. También vendrá, levanta la mano y le va a hacer la pregunta. El hombre, se titular, este esportivo, no sé, que me dije, trae niño, sino un día que jugaba en azul y jugaba malo. Aparece el local, vestido de blanco y verde, el árbol y verde está presente, bastones también, remera clara para la camiseta, Ander Ruiz, que ya está recopilado al 100%. Ahí viene el hombre, se titular, un espacio de mucho sol, mucha temperatura, saludo de 4 árboles, saludo al Leinman, saludo también al otro... ¡Fuera! 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 ¡Gracias por ver el video! . . . . . ¡No! 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 No! No! ¡No! ¡No! No! ¡No! No! ¡No! No! 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 Pero cuando se acaba a estar perdido, en el último partido, este no me lo hicieron, si esta pasó justo, ganó el jugador. 3 a 0, es cortivo, no nos venimos, nos está reaccionando. Se terminó de ahí, la tengo acá, el 9 de la torre, el 9 de la torre, el 10 de la torre, el 10 de la torre, el 10 de la torre, porque si llega hasta el 10 de la torre, el 10 de la torre, el 10 de la torre, hasta el último partido jugar de la torre, ¿no? No hay ninguna cosa que tiene el jugador. Hay un dicho, habla con el portuario, habla con el...